Las protestas contra la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza se extienden por las universidades belgas. En la Universidad Libre de Bruselas, ULB, ha empezado ya una acampada que se suma a otra acción estudiantil en Gante. Además, un edificio de la ULB fue ocupado anoche por una treintena de personas. Se trata de una protesta no autorizada pero sí tolerada por el centro en el que se ha registrado un altercado entre manifestantes y alumnos judíos. Según los activistas pro-palestinos, el incidente responde a una estrategia deliberada de provocación para crear tensiones y deslegitimar la protesta. Pero para Gad Dehe, copresidente de la Unión de Estudiantes Judíos de Bélgica, no hubo provocación. Vi que a alguien le estaban a punto de agredir por llevar una bandera israelí. Entonces empecé a grabar. Alguien corre hacia mí, me coge de la cara y empieza a darme de golpes en la cara. Me tiró al suelo y me estaba ahogando hasta que alguien intentó pararlo. Sin embargo, esta alumna cuenta que durante la concentración de apoyo a la ocupación del edificio, varias personas provocaron a los asistentes enarbolando banderas israelíes e incluso una de ellas intentó prender fuego a una papelera. De su lado, la ULB recordó que la universidad ha iniciado un análisis de los acuerdos que la vinculan con las universidades israelíes. Ya el pasado 25 de marzo, el Consejo de Rectores de las Universidades de las Regiones de Bruselas y Balonia decidió suspender su acuerdo de intercambio de estudiantes con la Universidad de Tel Aviv.